Música Yo he sido campesino toda la santa vida, siempre he trabajado la tierra, la agricultura, es lo mío, me encanta, me fascina la agricultura y tengo los sembraditos, los cultivos sembrados acá en la vereda. Entonces para mi papá no caminar tanto, hizo este rancho improvisado para nosotros quedarnos para no caminar tanto. Música 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 Estoy sorprendida de todo esto, es una maravilla de casa, un sueño excepcional, que para la tierra hayamos en el lado. ¿Qué opina del color? No me lo había imaginado así. ¿Cómo se imaginaba? ¿Que iba a ser rosada, amarilla, azul? Verde con amarillo. Bueno, verde con amarillo es el verde de la esperanza, es el verde del nacional, es el verde del chatecoense, es el verde de la Fundación Compasión, es el verde del canal Televid, es el verde del amor. Así es que en el nombre del Señor, nos gracias a su casa. Música Yo creo que lo que este grupo de hombres construyeron, este grupo de personas lograron, lograron gracias a doña María, doña Margarita, gracias a los benefactores, fue ponerle amor, ponerle amor al cemento, ponerle amor al ladrillo. Entonces, felicitaciones. Música Música Música